Oye, ¿tú? ¿Por qué me culpaste a mí de que habían perdido la prueba por mí? Y tú lo hiciste al lento. Ah, ¿yo lo hice al lento? ¿Sí? ¿Y tú te mediste? Sí, obvio, todo el rato. No, sí, obvio, todo el rato. Todo el rato me mediste. Sí, sí, sí. Terminan antes de ponerte a llorar mejor porque ¿sabes qué? Tú me has culpado en las tres últimas competencias de que yo soy una responsable. A ver, pero abre bien el ojo. No, no, la que no abre bien el ojo. Abre bien tú. Espérate, mira tú por la... O sea, perdóname, yo no fui la última de que dijo que fuiste tú la culpable, ¿cachai? Que yo lo diga y sea más honesta y te lo diga en tu cara. ¡Honesta! Eres una ch... Eso lo quiere, eres una... Mira, eres una... No, mírate tú. No te das cuenta el esfuerzo que hice la semana pasada lesionándome. ¿Para qué? Para avanzar en la competencia. Qué pena. Qué pena. Qué pena me ha dado la próxima semana cuando tú estés llorando ahí en el duelo. Mira cómo hablas y me hicimos a mí. No te da vergüenza. Mira cómo hablas. No te da vergüenza. No, para nada. Para nada. Qué pena me ha dado. A mí la gente me conoce hace mucho tiempo, pero a ti, a ti, lo que tú has mostrado aquí... A mí me lo conocen como soy real. No, lo que tú has mostrado aquí, lo que tú has mostrado aquí, lo que tú has mostrado aquí... Y no me hagas tener el tono de voz porque no soy más mujer que yo, no soy más mujer que yo. ¿No eres más mujer que yo? Por levantarme el tono de voz. Ah, a los 17 años tú puedes ir con el pololo así. A los 18, ¿y? A los 18, uy, sí. Y te pica porque yo soy una vieja amargada. Nadie. Ah, sí. Te pica por eso, te pica porque nadie. ¿Qué educación? ¿Qué educación? Llore, llore. Llore, llore. A una primera fila de invito. Bienvenidos al banquete. Llore, llore. Llore, 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 llore. Vaya, vaya, vaya a llorar, vaya a llorar. Sí, vaya a llorar por mí. Sí, voy a llorar por mí, voy a llorar por mí. Ya, sí, voy a llorar por mí. O sea, ¿qué te crees? Ya, ya. ¡Cállate tú! Oye, ¿qué te pasa? ¡Cállate, cabrón! Tranquilo, tranquilo, pare, pare, pare. Ya, tranquilo, tranquilo. ¿Qué pasa? No, tranquilo. Suéltame. No, suéltame. No, Fanny, no. ¿Cómo te vas a ir con ella sin ordinaria? No, no, no. No, suéltame. ¿Qué pasó, boludo? ¿Por qué estás trompada? Ah, ahora Roca somos todos huevones, pero ayer estabas festejando en el vidrio tu pelea con Coso, ¿no? Hoy. ¿Qué pasa, papu? ¿Eh? No, 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 ya. No. No, tranquila, tranquila. Sigue, está mal, está mal. ¡No, ahora por la nariz! ¡No! Y en la nariz, directo. Y esa nariz está recién operada. No, 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 tranquila. No, pero no, ni siquiera hablas de ella, no es necesario. Mira. No sé si es, chico. Tranquilito, tranquilito, tranquilito. Estamos contigo. Sí, estamos contigo, ¿ya? Tranquilito, ¿ya? No, no, pero si estoy bien. No, no, pero si estoy bien. Ya, chico, no sé si no. Ya. No, pero espérate, mira. Mira lo que hizo. No, no, sigamos, ya. Pero llore, 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 llore. Llore, 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 llore. No me haces menos personas. Siga el show, siga el show. Siga el show, siga el show. No me haces menos personas llorando. Siga el show, siga el show. Siga el show, siga el show, siga el show. Pobrecita, pobrecita. Pero no, espérate. Yo no soy una f*** que ganan más. Mira, 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 mira. Bueno, dejáis sola y ahora. No, pero ahora no le pedí. ¿Te lo juro que sí? No, no. No, 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 no. Pegó, superf***. Mira, me pegó la Nair, me rompió. Ah, vamos, una, una Nair, una. No, pero para. Bueno, la Nair no sé qué onda. Yo estaba hablando con ella y le dije, bueno, la Falina fue la única. Y yo también pensé lo mismo. Yo también pensé que habían perdido por tu culpa. Y tenés que entender que en un momento... Ya me da lo mismo lo que... Ya, pero igual. Me da lo mismo. Todo lo que haga, si ya vienen con el show, la frente marcada, yo soy una persona real, ¿cachá? Yo vengo aquí, soy real, soy honesta. Y si lloro, no me hace menos persona. ¿Qué es sacarse y sin gritando? No van a llegar a nada. Van a seguir gritando. Pero están las dos muy calientes, Angélica. Pero yo no le pego a nadie. Yo nunca llevo las manos. ¿Por qué quieres llegar a pegarle? Oye, espérate. También, pero se ofendieron las dos, Angélica. Yo no soy. Pero Angélica, está bien. Yo no soy de ese mundo. Yo no soy de ese mundo. Pero Angélica, ¿qué vas a lograr ahora? Van a seguir gritando. Pero te falta seguir gritando, Angélica, pero Angélica, que vayas a seguir, enfríate. Ofendiendo a la gente. ¿Qué es el creer? No, no, tranquilo. Ella expresó el toque. ¿Sí? ¿Qué se cree? ¿Qué se cree? No, sabés que Fanny, bien puesto, ¿no? Bien puesto. Bien. En serio, yo le hubiese puesto uno igual. ¿Qué le pego la pata voladora? No, yo no fui a venir a un PC si te haga ya. Yo le hubiese puesto el mismo, el mismo y peor. Enfrí, está bien, que está bien. Enfrí, baja, pero baja. Ven, ¿cómo llegaron las manos? Está bueno, bueno, pero si no la siguen provocando. Qué chulería más grande, o sea. Pero no se siguen provocando las dos, Angélica, no se siguen provocando. ¿Para qué? Que haya logrado. Ven, ven, Angélica, ven, 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 ven. No, él para. Ven, siéntate ahí, porque no peleemos. Vamos para acá, vamos para acá. Ven, ven. Y la va a perseguir. Quédate acá, tranquila. Y me da rabia, porque ella se toma las atribuciones para ofender y ofender y ofender sin límites, ¿cachá? No es necesario. Pero yo no la busqué, yo se va a buscar. Sí, es perfecto. Y sí, soy llorona, porque todo el mundo llora, o sea. La única que no llora, la dos. Igual lloré hoy día. ¿Qué basta de qué? Está bien, pero están las dos calientes. No, pero es que tú no puedes, no puedes aguantar que la otra en tres competencias te culpe a ti, cuando ella no es nada. Bueno, pero Angélica. No es nada. Pero está bien, pero discútenlo en ese mano. No, si estuvo mal, no sé cómo te golpeaste ahí, pero está mal que se le suena las manos, chico. No, cómo me golpeé, no, cómo me golpearon. O sea, discutan, discutan bien, discutir, está bien, está todo bien, pero las manos nunca, o sea. ¿Y qué, la nariz, que se la operen de nuevo? Así es fea igual. Que la mona.